Que a mi pelo pintan caras, pues así te voy a crecer Como antes me respetabas, hoy me vas a obedecer Eso me dijo mi padre, cuando me miro crecer Te voy a dar mis consejos, escúchame es por tu bien Quiero ponerte el ejemplo, pa' que seas hombre de miedo Ahorita que estoy contigo, mañana ya te estaré Hace tiempo muy pequeño, como te ves me mire Van a pasar muchos años, como me ves te has de ver Eso me dijo mi padre, haz de cuenta que fallé Los consejos de mi padre, siempre los recordaré Los llevo muy bien presentes, nunca los olvidaré Los voy a conservar siempre, para que sea hombre de miedo Hace tiempo muy pequeño, como te ves me mire Van a pasar muchos años, como me ves te has de ver Eso me dijo mi padre, haz de cuenta que fallé No es tu gracia